Música Vengo mal viajao, la oscuridad de mi pupila me ha atrapao Demasiado polvo blanco me ha nublao Encuentro en mi cerebro que perder fue lo mejor que me ha pasao El cora late pero ate los sentimientos Perdí todo combate cuando me fundí a su cuerpo La curva en su cintura provoca un choque violento Es un monumento ruso incluso me dejó sediento Fuera de este mundo el universo me besó Fecundo cada segundo su alma me robó el aliento Parezco normal, mi cerebro una prisión Luchando por no estar mal, liberando sentimientos Tú dime cuáles ideales, dime cuál Mis versos se conservan como los cuerpos en sal Hablo conmigo mismo dentro de mi viaje astral Ya no sé si sigo vivo, el sueño me tiene mal Noche sin dormir por pensar en el final No recuerdo ni el principio ni el lugar Una estrella me guía, alguien besó mi mejilla Y dijo mientras sonreía Tu cerebro es tu rival Ni bien ni mal en mi lado espiritual Somos uno Metafísico como ritual, tan habitual en este mundo animal El humano suele ser el comienzo del final Tan oscuro que me lastima la luz El cianuro no es seguro si conjuro la cruz El corazón se hizo duro, el inmaduro Jesús Solo ha sido un imán duro como Tony Stark Plus Semejante al Padre, ese mi Dios, veme Que me encadenen los que me temen Ya no temo a ser quien soy, liberé mis sienes Sin usar mis manos libero sostenes Dedos de Paganini violando violines La evolución del mono, converso con delfines El principio y el final de los doquines Cada letra mía una apuesta de cine Amo los fines como a doquines de San Cris Tapa chula ese cuerpo de mantis Sufro de gula, mordisquio tus panties El anticristo se viste de mártir Vine a partir el beat, a verte partir del party Aritmétrica básica, fuego clásico, el Atari Busca la Fortify, en mis night two letras shorty Ready pa' cogerme al mundo, LPP ganga homie Nada es gratis, solo la amistad, papi Aplicando ley del karma, el arma con la que dispara Miro a la cara, más no te miro la cara Atención a lo que escribo, la clase te salió vara